El acuerdo nacional de la presidencia del Consejo de Ministros es la conferencia de transferencia con transparencia que encabeza el ministro de justicia Eduardo Vega y el ministro del interior José Eliche esto para el cambio de mando que se realizará antes del 28 de julio y las respectivas carteras que se están dando sus balances desarrollados en este gobierno de transición Escuchemos Esta tarde nos acompañan el ministro del interior José Eliche y el ministro de justicia y derechos humanos Eduardo Vega damos pase al ministro Eliche para iniciar la conferencia ¿Cómo están? Muy buenas tardes Muchas gracias por estar aquí como siempre nos están acompañando y ayudándonos a transmitir a la ciudadanía lo que hacemos y muchas veces lo que pensamos hacer esta vez se trata un poco de lo que hemos hecho y lo que estamos dejando y lo que creemos debería priorizarse como bien se ha señalado se trata de una conferencia de prensa de un ciclo que se ha venido desarrollando que se ha denominado y ya se conoce como transferencia con transparencia hay dos dos tipos de trabajo que está haciendo al respecto uno dentro del marco de las reglas de la Contraloría General de la República y bajo su supervisión que se trata digamos de un documento de transferencia mucho más extensos y más complejos que en su momento se dan transferidos a nuestros sucesores con todas las formalidades que establecen las reglas y este tipo de transferencia que es una transferencia si se quiere más política donde damos cuenta de qué cosa hemos encontrado en nuestros sectores y en nuestros ministerios qué cosa hemos hecho reitero y qué cosa creemos que se debe hacer bueno, empezamos entonces creo que vale la pena recordar para empezar que el Ministerio del Interior que es la cabeza de un sector tiene por misión en general garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana excelente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana el sector interior como sector comprende varias entidades en primer lugar por supuesto el propio Ministerio del Interior como órgano rector de todo el sector interior tiene cuatro órganos adscritos que son la Policía Nacional del Perú la Superintendencia Nacional de Migraciones la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad armas, municiones y explosivos de uso civil conocida como SUCAMET y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú además hay otra entidad que no es adscrita pero es parte de los grandes órganos del Ministerio del Interior que es el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú conocido como SALUTPOL los órganos adscritos tienen las siguientes funciones generales la Policía Nacional así lo sintetizamos garantiza el orden interno y protege y cuida a las personas y el patrimonio público y privado en el marco de una cultura de paz la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil SUCAMET fiscaliza la fabricación, el comercio y el uso de armas, municiones y explosivos así como las operaciones de las empresas privadas que prestan servicios de seguridad la Superintendencia Nacional de Migraciones como ustedes saben ejerce el control migratorio tanto de ciudadanos nacionales cuanto de ciudadanos extranjeros y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú que incorpora el Cuerpo General de Bomberos del Perú se encarga de la prevención el control y la extinción de incendios y la atención de muchas otras emergencias incluso algunas de tipo de ayuda sanitaria antes de iniciar dando cuenta de lo que se ha hecho con relación a cada una de las entidades del sector quisiera referirme a tres temas muy importantes que son nada menos que las tres promesas que hizo el Presidente de la República al inicio de su mandato una está relacionada con la necesidad de fortalecer la Policía Nacional del Perú la otra tiene que ver con los lamentables sucesos ocurridos en noviembre de 2020 en la ciudad de Lima y la tercera tiene que ver con la necesidad de fortalecer o mejorar la performance de la gestión de los recursos en la Policía Nacional del Perú en el primer caso adelanto que se ha aprobado e iniciado la ejecución del plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú de lo que daré cuenta de manera un poquito más extensa pero siempre breve en las próximas en los próximos minutos en el segundo caso se ha desarrollado el procedimiento administrativo disciplinario relativo a los sucesos de noviembre de 2020 en Lima dentro del marco estricto de la ley es decir se han cumplido las reglas contenidas en la ley y en los respectivos reglamentos y se han cumplido los plazos que la ley establece así como se ha colaborado y se sigue colaborando de manera plena con el Ministerio Público que desarrolla otro tipo de investigación la investigación de carácter penal y el trabajo desarrollado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ha ayudado y sigue ayudando al Ministerio Público a desarrollar esta investigación lo mejor posible y esperamos que también digamos los plazos se acorten y podamos conocer la verdad sobre lo que ha ocurrido lo más pronto posible hace poco el Ministerio Público ha publicado un par de comunicados en el Twitter donde da cuenta del avance de las investigaciones en esa entidad y el tercer tema o en cuanto al tercer tema se han incorporado y consolidado con equipos multidisciplinarios los gerentes públicos para lograr una mejor gestión de las unidades ejecutoras de la Policía Nacional ahora lo explicaré entonces veamos un poco lo que es la Policía desde el punto de vista de la dimensión que ocupa en el sector la Policía es el órgano más grande del sector no solamente por el número de personal con que cuenta sino también por la trascendencia de sus funciones el tema central y al que ya me he referido es lograr o coayuvar a tener una Policía moderna y fortalecida ustedes recordarán que en el mes de noviembre mejor dicho en el mes de diciembre de 2020 teníamos una policía que había muy afectada por lo sucedido en noviembre pasado afectada moralmente emocionalmente que hemos debido recuperar cuando digo hemos debido recuperar no me refiero al Ministro y a su equipo de alta dirección sino hemos debido recuperar con el alto mando de la propia Policía Nacional trabajando cuidadosamente en cada actividad nueva que hemos realizado para que cada policía que interviene o que ha intervenido en estas operaciones recupere la confianza en sí mismos como profesionales de la seguridad y del orden público creo que hemos avanzado bastante bueno lo cierto es que nuestra aspiración era coayuvar a tener una policía fortalecida y moderna y por ello aprobamos y hemos iniciado la ejecución del plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú elaborado por la propia policía en colaboración con la sociedad civil y expertos en el tema el plan conocido internamente como el plan Mariano Santos al 2030 es un plan que se elaboró en realidad en 2019 este plan durante este periodo se ha trabajado se ha actualizado y se ha añadido un eje más tiene seis ejes se ha añadido un eje más que es el eje de institucionalidad que comprende la intensificación de la capacitación del personal policial en lo que es el uso de la fuerza y el respeto por los derechos humanos temas estos que la policía ya venía desarrollando años atrás pero ahora se ha intensificado en este periodo este plan entonces es un plan hecho por policías por supuesto el sector como órgano rector ha dado las orientaciones para la elaboración de este plan pero ha sido hecho por policías con la intervención de más de 100 organizaciones de la sociedad civil incluidas organizaciones que están relacionadas con los derechos humanos y por supuesto una parte importante de organizaciones de oficiales y suboficiales en retiro de la policía nacional u otras organizaciones que conocen los temas de orden interno y seguridad pública además se convocó también a expertos y tenemos este plan que tiene una particularidad tiene una previsión de financiamiento en efecto el plan contiene 131 medidas concretas para lograr fortalecer y modernizar la policía nacional del Perú se ha priorizado para ser ejecutados en 2021 un presupuesto de 350 millones de soles para iniciar la ejecución del plan que dicho sea de paso ya lo hemos iniciado es decir ya hemos iniciado la ejecución con el aporte además con el aporte de la policía nacional del Perú hemos iniciado un proceso que conducirá al diseño de un nuevo modelo policial peruano lo que permitirá esperamos que permita contar con policías motivados y con nuevas capacidades desarrolladas además se dotará a la policía nacional del Perú de las herramientas necesarias para garantizar mejores servicios ustedes pueden tener acceso a este plan que está en la página web de la policía nacional del Perú absolutamente todo su contenido está además desde ya hace más de un mes ahí publicado hemos para para que esta reunión sea digamos ligera y rápida y y y podamos transmitir lo que queremos transmitir de manera simplificada vamos a utilizar en algunos casos y a veces juntando los ejes del plan Mariano Santos para explicar los avances en policía nacional uno de los ejes es nuestra gente es el primer eje del plan de fortalecimiento pero ¿qué cosa se ha hecho? hemos incorporado siete gerentes públicos pensábamos hacer incorporar más pero es lo que hemos logrado incorporar siete gerentes públicos que se suman para lograr una mejor administración en la policía nacional del Perú estos gerentes han pasado por capacitaciones especializadas para que conozcan a la policía y además se ha utilizado un sistema de mentoring donde se ha asignado a generales de la policía nacional que los respaldan digamos para que se internen rápidamente en la dinámica administrativa de la policía nacional y que ha sido un éxito más de 15.000 policías han sido capacitados para un mejor servicio en diversas áreas intensamente por primera vez y esto es muy importante 60 mujeres policías han asumido el liderazgo en unidades de comando de la policía nacional donde antes solo se consideraba varones además se ha fortalecido la atención en salud para la familia policial el otro eje es nuestra infraestructura en nuestra infraestructura ah no, perdón por ejemplo lo que pasa es que esto también es parte del desarrollo de infraestructura que es otro eje del plan de fortalecimiento y modernización pero también es parte del desarrollo del eje nuestra gente acabamos de inaugurar la escuela de educación superior técnica técnica profesional de suboficiales de la policía nacional del Perú en Tarapoto es la mejor escuela que tiene la policía nacional en este momento es la mejor escuela en infraestructura en equipamiento en condiciones para una buena formación de los futuros suboficiales de la policía nacional del Perú ustedes pueden ver ahí las en la siguiente por favor las fotografías del lugar hace tres días cuatro días hemos inaugurado esta escuela en realidad es una obra que se ha venido desarrollando los dos últimos años no nos vamos a atribuir digamos la elaboración el diseño y la ejecución de la obra pero sí hemos hecho lo necesario para entregar a la policía nacional y al Perú esta obra ya terminada ya de los setecientos alumnos que puede recibir hay en estos momentos ciento setenta y cuatro que ya se están formando de manera semivirtual en esta escuela también tenemos el hospital de la policía nacional Luis Nicacio Sáenz que en realidad fue una ampliación del hospital central de la policía y al final es un nuevo hospital de la policía nacional del Perú que como ustedes saben hemos tenido problemas no para terminar la obra sino para la transferencia y el recibo de la obra esto felizmente se ha podido adelantar en los últimos días se ha firmado una adenda que va a permitir que quien no suceda en el cargo muy rápidamente pueda recibir este hospital que ya prácticamente está listo para funcionar solamente falta calibrar algunos aspectos de el sistema de comunicaciones del hospital para su próximo funcionamiento ahí tienen una fotografía de las instalaciones del hospital aunque creo que ustedes la conocen ahora si vamos al eje infraestructura equipamiento y modernización aquí tenemos nueve comisarías nuevas en los lugares que están aquí señalados en Mazán Francisco de Villán Indiana Catacao Churcampa Santa Clotilde San José de Sexe Quepayato y Sandía estas comisarías simbolizan un poco lo que debe ser el tratamiento de las comisarías en la Policía Nacional del Perú es decir espacios agradables para el público pero además con las condiciones suficientes como para desarrollar el trabajo policial después tenemos nueve espacios adecuados en comisarías para centros de emergencia mujer hemos priorizado esto faltan otros tres más es decir se van a desarrollar doce en total centros de emergencia mujer este año le hemos dado especial prioridad al tema de la lucha contra la violencia contra la mujer y la prevención del feminicidio fortaleciendo todas las áreas de la Policía Nacional que tienen que ver con este tema se ha entregado hace poco ochocientos treinta y mil novecientos cincuenta bienes a la Policía Nacional elaborados por más de mil quinientas MIPES que participaron del programa Compras Mi Perú para cincuenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco efectivos policiales de la región Lima y de las regiones Lima y Caviado regiones policiales Lima y Caviado sin embargo se va a continuar y eso lo hará que me sucede en el cargo con la adquisición de estos materiales de estos bienes que mayormente son uniformes para todo el país también hay una nueva infraestructura en camino que se está desarrollando para potenciar los servicios de la Policía Nacional del Perú el nuevo plan estratégico de modernización repotencia tenemos un nuevo plan estratégico de modernización repotenciación renovación reemplazo y reparación del equipamiento de la Policía Nacional del Perú conocido como PEVE dentro de los que debe desarrollarse dentro de los años dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro que fue reciente aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional donde oficiales generales de la Policía Nacional del Perú sustentaron los gastos y las proyecciones sobre la necesidad de adquisiciones para reforzar el equipamiento de la Policía Nacional del Perú ahí tenemos por ejemplo fotos de las comisarías mejorando para que ustedes vean cómo son los diseños dependiendo de cada localidad de cada región distinta en cuanto al componente de tecnología y gestión operativa hemos optimizado nuestros sistemas de información para mejorar la gestión de la Policía Nacional del Perú el sistema de gestión hospitalaria podrá contar con historias clínicas electrónicas y recetas digitales en la sanidad policial por un sistema que se llama OpenPol que no existía antes el patrullaje policial será y ya está siendo más eficiente con el sistema informático que ya existía al que se ha agregado otras capas una vez hicimos una presentación sobre el agregado de estas capas que tienen que ver con casos de temas de violencia contra la mujer también se utilizó para el monitoreo de las elecciones y por supuesto para mejorar el monitoreo del patrullaje policial hemos creado el sistema Cigeva para gestionar el proceso de vacunación dentro de la Policía Nacional y bueno al final digamos es un aporte también para todo el proceso de vacunación del país y hemos potenciado el data center de la Policía Nacional para reforzar la seguridad ciudadana en cuanto al orden interno y lucha contra el delito se han realizado 248.219 operativos policiales se detuvo a 109.501 personas en calidad de delincuentes realizamos 25 megaoperativos contra el crimen organizado y se intensificó la lucha contra el terrorismo 1851 bandas delincuenciales y 61 organizaciones criminales fueron desarticuladas eso ustedes lo han podido ver en los medios de comunicación ustedes mismos han recogido todas estas actividades de la Policía Nacional aquí vemos por ejemplo algunas fotografías de estos operativos que también se han difundido en los medios de comunicación en cuanto al eje de orden interno y la lucha contra el delito la Policía Nacional del Perú rescató a 467 víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes en 84 operativos desarrollados se destruyó más de 70 toneladas de drogas de drogas incautadas al narcotráfico y en un solo acto se destruyó 31 toneladas de drogas que es el número que digamos en una sola oportunidad es el más grande número de drogas destruidas de una sola vez en la historia del Perú se incautó más de 17 millones de pies tablares en el marco de la lucha contra la tala ilegal y la depredación forestal y la dirección de policía fiscal evitó el contrabando de 2 por 270 millones de soles además se desarticuló 41 organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas entonces estamos fortaleciendo la lucha contra las drogas el gobierno aprobó la primera política nacional contra las drogas al 2030 y se promulgó la ley aprobada por el Congreso que contribuirá a fortalecer la lucha contra las drogas ilícitas mediante una nueva estrategia de control de insumos químicos en cuanto a seguridad pública hemos implementado actividades en prevención comunitaria en 73 barrios seguros recuperamos 210 espacios públicos inseguros en los barrios instalamos mesas técnicas territoriales en 92 barrios seguros para impulsar el trabajo articulado y de modo participativo de los actores locales además se implementó mejoras en la central única de denuncias y se ha optimizado la atención en las comunicaciones y reducido a 10% el porcentaje de llamadas abandonadas y de 72 a 2 horas el tiempo de derivación para la atención en cuanto a orden público y derechos humanos mantuvimos el orden público y protegimos a las personas y la propiedad durante el paro de transportes y otros sucesos desarrollamos operaciones para garantizar la propiedad pública y privada sin costo social casos morros y muchos otros que se han desarrollado o han sucedido a lo largo del país hemos elaborado y difundido la guía rápida para el uso de la fuerza en la función policial y también se amplió la difusión del manual de operaciones para el mantenimiento del orden público cosas que ya existían en la policía nacional pero su difusión se ha ampliado y se ha intensificado el trabajo para llegar al policía y recordarle que es lo que establece la ley en materia de uso de la fuerza y el respeto por los derechos humanos y las técnicas además para intervenir a las personas y yo creo que es patente que se ha mejorado y se está mejorando se ha intensificado pues la capacitación del personal policial en los que es derechos humanos que incluye como ustedes ven en la fotografía también las técnicas de reducción o intervención de personas para evitar daños incluso en esos procesos de intervención también creo la policía nacional del Perú junto con las fuerzas armadas han cumplido un rol importante en la seguridad de los procesos electorales se desplegó 93 mil efectivos policiales en la primera vuelta 106 mil en la segunda vuelta la población votó con seguridad en los locales resguardados por la policía nacional y las fuerzas armadas y además se apoyó y brindó seguridad a 200 veedores internacionales de las elecciones en cuanto a los bomberos los bomberos si requieren una mayor atención hemos intentado avanzar un poco más pero ha sido un poco complicado sin embargo el cuerpo general general de bomberos que es un cuerpo histórico de voluntarios además atendieron 40 mil 832 emergencias a nivel nacional mejoraron su capacidad de respuesta con nuevos equipamientos y también se ha mejorado el tiempo de respuesta ante emergencias y todo en todas las oportunidades que ha habido eventos donde la policía nacional y las fuerzas armadas han participado para completar la seguridad o para resguardar la seguridad en las elecciones también el cuerpo de bomberos ha sido integrado como parte de ese gran equipo en cuanto a su CAMET se ha implementado una nueva sede en el Callao se creó una unidad táctica operativa mixta conocida como UTOM que es una unidad especializada que va a ayudar y también en coordinación con la policía nacional a incautar aquellas armas que son usadas de manera inadecuada fuera del marco de la ley pusimos también hace unos días en funcionamiento una línea de emergencia se entregó a la policía nacional 22.7 toneladas de explosivos decomisados y se incautaron 2.999 armas de fuego aunque este número es realmente bastante importante pero insuficiente frente a lo que estimamos existe en cuanto a armas que sin licencia están en las calles la superintendencia nacional de migraciones ha trabajado intensamente en este periodo se emitieron más de 250 pasaportes electrónicos y más de 61.000 carnets de extranjería más de 1.700.000 más de 1.700.000 usuarios fueron atendidos por diversos canales 52 operativos de fiscalización migratoria en Nimi Callao una nueva agencia de pasaportes en Surco que se hizo la difusión oportuna se aprobó un nuevo texto de procedimientos administrativos Tupa para migraciones que lo estaban esperando ya desde hace mucho tiempo y creo que los va a ayudar a organizarse un poco mejor en algunos aspectos de los servicios a las personas y también se reforzó la fiscalización en Madre de Dios Tagneitumbes y migraciones justo junto con la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas también ha participado muy de cerca en el control de diferentes eventos complicados que hemos tenido en nuestras fronteras en cuanto al fondo de aseguramiento en salud se han certificado los procesos misionales de la institución se ha ampliado la red de atención con 32 convenios a nivel nacional se inició la implementación del sistema de gestión hospitalaria OpenPol al que me refería antes que permitirá contar con una historia clínica digital y la receta virtual y también se ha fortalecido la capacidad operativa del sistema de salud policial creando la dirección conjunta de referencia que incluye salud Pol con la sanidad policial que permitirá reducir la generación de cartas de garantía para atención de los usuarios finalmente indicadores relevantes que nosotros quisiéramos destacar es que 52% de ejecución presupuestal del sector se ha logrado hasta la fecha tenemos una valoración hemos obtenido una valoración sobresaliente en el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción como indicador de integridad institucional se ha avanzado en la digitalización de procesos en el trabajo remoto el ministerio del interior fue uno de los primeros ministerios que estableció el trabajo remoto frente a la pandemia y después hemos registrado una reducción del índice de victimización medido por el Instituto Nacional de Estadística Informática igual esto lo tomamos con cuidado estamos evaluando cómo así se ha creado una tendencia a la reducción de la victimización y también el índice de criminalidad finalmente queremos recordar que la sanidad de la Policía Nacional apoya la estrategia de vacunación territorial ahora con 44 brigadas de vacunación que recordar que no ha habido incidentes que lamentar el traslado de las vacunas a nivel nacional gracias al trabajo de la Policía Nacional y en muchos casos también de las Fuerzas Armadas por supuesto la vacunación por el COVID-19 incluyó bomberos e inspectores que ejercen funciones de seguridad este fin de mes estarán vacunados todos los efectivos en actividad de la Policía Nacional con la segunda dosis la mayoría casi todos ya tienen la primera dosis y las unidades de la Policía Nacional del Perú de carreteras y aéreas contribuyen permanentemente al traslado y al cuidado de oxígeno hacia diferentes lugares en nuestro país y eso es en síntesis en larga síntesis lo que podemos mostrar en el sector interior que es un sector complejo y muy grande y quisiéramos terminar si me permite con un breve video que muestra un poco cuál es nuestro espíritu con relación a lo que hemos hecho el Perú ha sido gravemente afectado por la pandemia la Policía Nacional del Perú viene dando todo de sí para velar por la seguridad y la salud de la ciudadanía así bajo un esquema de vacunación institucional la sanidad policial dirigió la inmunización de todo el personal policial mientras que se fue reorganizando cada día para resguardar a la ciudadanía y luego fortaleciendo el esquema de vacunación territorial forma parte de las brigadas de vacunación de la población civil ingresando hasta las zonas más recónditas del país la Policía Nacional también pone el hombro cuidando la salud de nuestros ciudadanos la PNP adicionalmente y en paralelo desplegó sus fuerzas especiales y toda su logística para que cuando más escaseaba el oxígeno medicinal este llegue a hospitales en todos los rincones del país realizó un trabajo de permanente coordinación institucional brindando seguridad y apoyo para el transporte de las vacunas y para resguardar los centros en la que ésta se aplica orientando a los ciudadanos y ofreciendo serenidad que el momento demanda la Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso y sumo esfuerzos para un trabajo conjunto en la lucha contra la COVID-19 los retos que ha traído a la pandemia son sin duda enormes pero su tamaño no supera el compromiso el coraje y la vocación de servicio de cada uno de los miembros de la Policía Nacional del Perú agradecemos por el compromiso con la patria y la salud de toda la población sigamos trabajando hasta que todos los peruanos estén vacunados Dios Patria y ley Bicentenario del Perú dos mil veintiuno Muchas gracias muy buenas tardes con todos y con todas un saludo especial a los medios de prensa en medio de la pandemia el encargo que nos dio el presidente de la república Francisco Sagasti fue seguir apuntalando la institucionalidad democrática la justicia los derechos humanos y la lucha contra la corrupción mediante un trabajo coordinado con otras instituciones del Estado y también por supuesto con la sociedad civil ¿Qué hicimos? Básicamente quiero presentarles algunos de los temas que hemos trabajado en estos un poco más de siete meses en el sector y que de alguna manera reflejan el avance que se ha tenido ¿no? Quisimos afrontar la reforma del sistema de justicia el compromiso de este gobierno con los derechos humanos contener la pandemia en los penales del país y en los centros juveniles proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos avanzar en la virtualización de los servicios registrales a la ciudadanía los registros públicos y finalmente avanzar también en la transparencia y lucha contra la corrupción en relación con el primer tema el de afrontar de manera decidida la reforma del sistema de justicia puedo decirles que después de aquella experiencia del Seriajus en el año 2003 2004 hemos logrado aprobar un plan de reforma del sistema de justicia para los próximos cinco años 2021 2025 este es un esfuerzo importante que ha logrado el consenso del Poder Ejecutivo el Congreso de la República el Poder Judicial el Ministerio Público la Junta Nacional de Justicia la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República sus titulares han participado en este Consejo para la Reforma de Justicia y hemos logrado aprobar en mayo el plan de reforma del sistema de justicia cuáles son los ejes principales de este plan de reforma de la justicia en primer lugar y no podía ser de otra manera el tema de integridad y lucha contra la corrupción es decir fortalecer el control disciplinario y ético dentro del sistema de justicia en especial dentro del Poder Judicial el Ministerio Público situaciones a las que se han comprometido por cierto los titulares de estas entidades el segundo eje de intervención tiene que ver con la modernización e interoperabilidad necesitamos y así está planteado en los propios planes de las instituciones avanzar en el expediente judicial electrónico y en la predictibilidad de las resoluciones judiciales y el tercer eje de cara a la ciudadanía tiene que ver con el mayor acceso de los ciudadanos a la justicia de todas las personas pero en especial también en los casos de violencia contra la mujer que ocupan un alto porcentaje de casos frente a la justicia finalmente y un elemento importante en este plan de reforma de la justicia que tiene nueve objetivos es que hemos logrado afianzar un costeo cuánto costaría esta política pública en el país para los próximos cinco años y se deja entonces para el próximo gobierno un plan debidamente consensuado debidamente analizado en su materia presupuestal y que creo yo refleja la posibilidad de que la justicia pueda avanzar en integridad en modernización y en acceso a la justicia en segundo lugar dejamos también al país un solo modelo procesal penal vigente a nivel nacional en este corto periodo periodo pusimos pudimos poner en vigencia la entrada del código procesal penal en las tres cortes que faltaban Lima Centro Lima Sur y la corte superior nacional especializada entre estas tres tenían una alta carga de trabajo pero faltaba todavía implementar y ahí quiero agradecer nuevamente al poder judicial al ministerio público y a la policía nacional aquí representada por el ministro Eliche que han permitido un trabajo articulado y que ahora todo el país después de quince años cuente con un solo modelo procesal el otro elemento importante que hemos logrado avanzar es la elaboración del primer plan nacional de acción en materia de empresas y derechos humanos este es un plan en el que han participado ciento treinta y dos instituciones tanto del estado del sector empresarial la sociedad civil los pueblos indígenas y los sindicatos quiero agradecer aquí a los ministerios a los gremios empresariales representados por CONFIEP a los gremios de los pueblos indígenas representados por AIDESEP a las centrales sindicales a organismos no gubernamentales como DAR como la sociedad peruana de derecho ambiental y organismos internacionales como la ONU la OCDE o la propia Unión Europea y la OIT que han apoyado para justamente que este plan se concrete que busca combatir la alta informalidad que hay en el país disminuir la conflictividad social buscar construir igualdad de oportunidades entre los peruanos mejorar la competitividad del sector empresarial buscando el desarrollo sostenible y finalmente evitar que hayan vulneraciones de derechos en el ámbito empresarial sobre todo en discriminación trabajo infantil o cualquier otra forma de explotación creo que cada vez más las empresas se comprometen con los derechos humanos en el país y invoco también a las próximas autoridades que puedan de alguna manera continuar con este esfuerzo que es un consenso como les digo de más de 132 instituciones un tercer elemento tiene que ver con los avances en la defensa pública este es un tema principal para el sector justicia tenemos cerca de dos mil defensores públicos a nivel nacional y es la red más grande por lo tanto de defensores públicos y hemos logrado en estos pocos meses una atención de 741 mil casos entre patrocinios y consultas de aquellas personas que no pueden pagar un defensor un abogado defensor y aquellas personas que sufren distintos tipos de violencia el caso más altante tiene que ver con la violencia familiar pero también con aquellos casos de alimentos por ejemplo y estamos dictando hemos dictado una resolución para una atención gratuita también de la defensa pública a los pueblos indígenas y estamos capacitando permanentemente a los defensores una norma importante y quiero agradecer aquí al Congreso de la República es la ley 31 mil 165 y el reglamento que hemos dictado nosotros el 008 2021 por la cual se permiten las audiencias de conciliación virtual ustedes saben que los conciliadores trabajaban de manera presencial pero ahora mediante esta ley y este reglamento lo pueden hacer de manera virtual y esto permite que muchos ciudadanos muchas familias puedan efectivamente continuar con sus disputas con sus trámites creo que ese es un avance importante que hay que reconocer en atención a víctimas de la violencia otro de los temas centrales en la actuación del Ministerio de Justicia en este corto tiempo hemos logrado entregar reparaciones a 324 comunidades que han sido afectadas por el terrorismo en los años de violencia en los años 1980 a 2000 estas atenciones tienen que ver con lo que llamamos reparaciones colectivas a través del financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura como medidas de reparación allí se han invertido más de 32 millones de soles y los municipios han colaborado con una contrapartida que asciende a 26 millones de soles también se ha reparado individualmente a 191 víctimas civiles militares y policiales lo que ha representado un aproximado de un millón catorce mil soles en este periodo otro tema central tiene que ver con el reencuentro de personas que fueron desaparecidas en la época de violencia hemos logrado reencontrar el reencuentro de familiares después de cerca de 30 años de tres familias que fueron de tres personas que fueron halladas con vida y que fueron reunidas con su familia en relación con el sistema penitenciario ustedes saben hay un alto hacinamiento en los penales hay 87 mil internos lo que significa un hacinamiento del 111% lo que ha motivado sentencias del tribunal constitucional para justamente abordar un plan estratégico que permita reducir este alto hacinamiento en este periodo en este corto periodo el objetivo central de nuestra gestión ha sido el control de la pandemia en la segunda ola ustedes saben lamentablemente el año pasado la pandemia causó muchos estragos muchas muertes en los penales y este año nuestra misión era controlar la pandemia hemos creo logrado hacerlo a través del incremento de pruebas de COVID-19 a través de el aumento de áreas de aislamiento y de atención primaria a los internos a través de la implementación de visitas virtuales y del ingreso de paquetería a los internos para que puedan tener alimento para que puedan realizar sus trabajos y finalmente se viene vacunando al personal penitenciario y a los propios internos según el programa que ha señalado el propio ministerio de salud quiero aquí agradecer el sacrificio de los trabajadores penitenciarios de los propios internos e internas y de las autoridades del INPE que cada uno ha puesto su cuota para justamente poder controlar la pandemia en los penales del país en los 87 penales del país igualmente ha sucedido en los centros penitenciarios voy a avanzar ahí tenemos un tamizaje que se ha realizado a la población de más del 80% en relación con el mecanismo para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos ustedes recordarán que en el último año lamentablemente se han producido ocho asesinatos de líderes indígenas principalmente de la amazonía por defender el medio ambiente por defender sus tierras frente a el azote del narcotráfico frente a los azote de los traficantes de tierras es por ello que el catorce dictamos este mecanismo intersectorial donde participamos varios ministerios pero principalmente interior y justicia y medio ambiente para poder desarrollar un mecanismo preventivo de alertas de de abstención inmediata que permita justamente evitar que puedan ocurrir estas muertes el catorce de mayo de este año estuvimos en la ciudad de Pucalpa para justamente trabajar directamente con las organizaciones regionales y poder habilitar una red una red de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos estamos trabajando en eso queremos justamente que este mecanismo sea efectivo en los próximos meses algunos temas finales el registro público decía que mis colegas de la SUNARP de la superintendencia nacional de los registros públicos han trabajado de una manera de una manera intensa para lograr que la mayoría de los servicios que brinda los registros públicos puedan ser accedidos de una manera virtual ahí ustedes tienen los números creo de este gran avance se han atendido más de un millón de casos de lo que se conoce como el TIBE o la tarjeta de identificación vehicular electrónica ya no necesitamos tener la tarjeta en física sino la tarjeta en electrónica y así lo piden también cuando hay alguna intervención 15 millones de consultas realizadas en plataforma síguelo para los diversos trámites que brinda la SUNARP 1 millón 132 mil títulos inscritos en el sistema digital de la SUNARP y así una serie de elementos que ayudan a que el ciudadano no tenga que ir a las oficinas de la SUNARP a pedir los distintos trámites que ahí se brindan en la lucha contra la corrupción y la transparencia hace algunas semanas anunciamos ya la conclusión de la repatriación de dineros producto del lavado de activos y la corrupción se repatriaron 16 millones de dólares de Suiza y de Luxemburgo y estos ya se vienen implementando una serie de proyectos tanto en el Poder Judicial el Ministerio Público la Policía y el propio Ministerio de Justicia también hemos avanzado en la mejora de los lineamientos para los portales de transparencia estándar para que haya una mayor transparencia y se pueda brindar mejor información a la ciudadanía y finalmente hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para crear la Autoridad Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos hoy en día tenemos una autoridad muy disminuida con dos jefaturas y pensamos que eso necesita ser fortalecido creando una autoridad autónoma Modernización del PRONAVI el Programa Nacional de Bienes Incautados aquí es donde todos aquellos bienes que son incautados finalmente terminan siendo administrados en estos pocos meses hemos logrado subastar bienes por un valor de 17.272.000 soles con este monto ya superamos lo que se había recaudado por ejemplo en el año 2020 y en el año 2019 y estamos mejorando la administración de estos bienes con el apoyo de USAID y de otras entidades para la mejor distribución de los recursos para mejorar la asignación a entidades para incorporar al sector salud también dentro de las entidades beneficiarias ahora que tenemos el problema del COVID-19 y para apoyar el funcionamiento de instancias del sistema de justicia que ven los casos de extinción de dominio dos láminas para terminar un tema que ha sido importante y que se ha abordado en Consejo de Ministros son las extradiciones en este tiempo se han otorgado se han concedido 132 extradiciones solicitadas tanto por países distintos como las que ha solicitado las propias autoridades judiciales peruanas y han habido otros 12 traslados de personas ya condenadas entre los casos más emblemáticos en estas extradiciones tenemos tres el caso de Coteva que incluye a Alejandro Toledo y a la señora Eliane Karp el caso de Moisés Limaco Guayascachi por terrorismo desde Francia una persona que está acusada por los delitos de terrorismo y presuntamente su participación en Tarata y finalmente el caso de un rumano que su extradición fue concedida a Ecuador el rumano Adrián Secuecu para procesarlo por el delito de asesinato de dos menores de edad hemos también recientemente inaugurado estamos lanzando la nueva sistema de información jurídica sistema peruano de información jurídica más ágil más amigable tiene una parte gratuita y tiene otra parte que tiene un costo mínimo para mejorar la búsqueda que se hace de las normas legales de manera actualizada para reducir el tiempo de actualización para evitar los continuos bloqueos que habían o demoras en esta información y creemos que esa información contribuirá a la ciudadanía en general y por supuesto también al sistema de justicia que diríamos como pendientes para terminar quisiéramos solicitar que haya una continuidad con los esfuerzos para que se consolide la reforma del sistema de justicia hay un plan ya aprobado hay sin duda la mejor voluntad de las instituciones del sistema de justicia y creo yo que el nuevo gobierno debería poder continuar con este esfuerzo igualmente con el plan nacional de acción en materia de empresas y derechos humanos es un plan que tiene consenso y que creo que su implementación puede aportar a darle ese rostro de competitividad y de respeto a los derechos humanos que es necesario fortalecer en el país y finalmente seguir protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos creo que es un signo importante que este sector está comprometido y quiere que salga adelante muchas gracias por la atención muchas gracias ministro entonces damos pase a las preguntas por favor les pedimos que sean preguntas breves y concretas porque tenemos periodistas en sala y periodistas conectados desde las regiones damos pase a Erick Guerrero de TV Perú ministro ¿qué tal? buenas tardes ¿me escucha? ¿sí? buenas tardes dos preguntas concretas y rápidas ministro de justicia ministro Vega usted habló con respecto al tema de las extradiciones ¿cómo está dejando su cartera el tema del pedido de extradición de Alejandro Toledo y también el del magistrado César Inostroza que eso todavía no ha podido si nos puede dar detalles de cómo se están quedando esas extradiciones importantes ministro Eliche rápidamente su cartera en los próximos días va a tener mucho trabajo porque ya una de las partes ha señalado que no va a reconocer como candidato ganador a su oponente ¿qué va a hacer el ministerio del interior para evitar conflictos sociales para evitar que se altere el orden público y se llegue a desmanes ¿no? por favor esas dos preguntas gracias bien muchas gracias y sobre las extradiciones decía son ciento treinta y dos en total la que hemos aprobado en este periodo y efectivamente una de ellas tiene que ver con el caso de Alejandro Toledo hay ya extradiciones que están en curso nosotros hemos lo que hemos hecho es agregar una extradición adicional que tenía que ver con el caso Ecoteva hay audiencias que están previstas para el mes de septiembre en el caso del señor Toledo y esperamos que todo esto pueda de alguna manera verse con la mayor celeridad en el caso del señor Inostroza el procurador anticorrupción en estos casos ha podido viajar hace algunas semanas a ver directamente este caso y poder de alguna manera acelerar el proceso de extradición en el plan que se ha presentado anteayer en el plan para ser aplicado durante las fiestas patrias y las fiestas polibicentenarios se incluye también las previsiones del caso para cuando se conozca el resultado oficial del proceso electoral por supuesto la policía nacional como lo ha venido haciendo cuidará a las personas y el patrimonio público y privado evitará que se encuentren quienes de alguna manera se movilizan para manifestar su opinión o sus puntos de vista en las calles exhorta siempre a si se quiere tratar de a los líderes de las organizaciones políticas a persuadir a sus simpatizantes o militantes a continuar con estas movilizaciones puesto que aún estamos en estado de emergencia sanitaria en fin pero la policía nacional está lista con sus unidades especiales para el control de manifestaciones y este tipo de eventos siempre cuidando la integridad y la vida de las personas gracias ministro damos pase a carlos lazo de canal 4 tv de arequipa buenas tardes carlos lazo de canal 4 de televisión de arequipa señor ministro ante la pandemia de inseguridad ciudadana por asaltos y robos cada vez con mayor violencia y organización ¿qué medidas de lucha frontal se tomarán para tratar de erradicar este cáncer que azota nuestro país? bueno no se tomarán se están tomando las medidas para combatir la criminalidad como señalé en la conferencia hay un registro de una tendencia a la baja de la criminalidad sin embargo la percepción no se refleja en la percepción de ello ¿por qué? porque el microcrimen aquel que es difícil de controlar y ocurre cerca de nuestras casas continúa entonces mientras eso no baje radicalmente va a ser muy difícil que la percepción cambie pero hay mejoras vamos mejorando la policía se está organizando mejor se está equipando mejor está actuando de una manera diferente responsable aún hay mucho por hacer pero les aseguro que se está avanzando y también estamos exhortando y reforzando todas aquellas estrategias que tienen que ver con la participación de la comunidad organizada en la lucha contra el crimen al lado de la policía nacional y de las autoridades locales muchas gracias damos paz entonces a Jessica Merino de la república buenas tardes buenas tardes ministro Liche buenas tardes ministro Vega las consultas para ambos funcionarios ¿cómo va la investigación con respecto a lo sucedido en la masacre en el Braem y en qué vale investigación al personal de la policía nacional tras los fallecimientos de los jóvenes Inti y Brian si es que ya se han determinado responsabilidades y quiénes son en esa misma línea para el ministro Vega desde su sector el ministerio público abrió investigación contra el señor Manuel Merino y su primer ministro el señor Antero Flores por los delitos de homicidio y lesiones graves de esa manera se ha determinado ya el grado de responsabilidad de ambos y desde su sector ¿qué mecanismos se está dejando para fortalecer estas investigaciones eventuales acusaciones y búsqueda de justicia en el siguiente gobierno? cuanto a lo sucedido en el Braem eso está en manos del ministerio público que está desarrollando la investigación y la policía nacional del Perú y eventualmente las fuerzas llamadas pero principalmente y esencialmente la policía nacional del Perú está apoyando el trabajo del ministerio público debemos tener resultados dentro de los plazos que establece la ley pero en todo caso se ha reforzado eso sí la seguridad en la zona se ha reforzado no solamente con policía nacional sino también con fuerzas armadas y en cuanto a lo sucedido en noviembre del año pasado tanto el ministerio del interior como el ministerio de justicia juntos hemos estado tratando el tema de diversa manera en lo que corresponde al ministerio del interior y a la policía nacional se ha desarrollado dentro de los plazos que establece la ley el proceso administrativo disciplinario se está desarrollando en lo que corresponde a la parte del ministerio del interior la oficina de integridad pública se publicó el informe que ha ido o que ha permitido abrir el proceso administrativo disciplinario propiamente a nivel de la inspectoría general de la policía y eso está en proceso y en los próximos días se tendrá seguramente un resultado final sin embargo la investigación principal es la que está a cargo del ministerio público y en todo momento la policía nacional ha estado apoyando con los datos de su investigación administrativa disciplinaria y además como policía nacional al lado del ministerio público para la investigación del delito para coayuvar a que este proceso ese proceso nos conduzca a conocer la verdad dije en la conferencia también que hace unos días el ministerio público ha publicado dos comunicados mediante su cuenta de twitter en los cuales ha dado cuenta de los avances en cuanto a recibir las declaraciones de las personas que podrían estar involucradas en estos eventos hay una lista también la resolución de la de la de la que fue publicada ahí sobre a quienes se está investigando que son oficiales de la policía nacional del Perú sí sobre la parte que me consulta la investigación en relación con el caso de Inti y Brian en la parte que usted señala con los congresistas Merino eso en realidad está en manos del ministerio público corresponde a ellos determinar las responsabilidades lo que estaba en manos del ministerio de justicia y derechos humanos era más bien la atención directa a los familiares de estos dos jóvenes de Inti y de Brian ahí se creó una comisión multisectorial para la atención en salud y en educación hemos venido coordinando con ellos siempre habrá necesidades mayores que están señalando los familiares tanto de Inti y Brian como de aquellos catorce heridos que resultaron esos hechos intentamos buscar que esa atención no se paralice y que continúe en los próximos días muchas gracias damos pase entonces a José Montalvo del portal de noticias Gaceta Ucayalina mi nombre es José Montalvo y soy periodista del portal de noticias Gaceta Ucayalina mi pregunta señores ministros es la siguiente en este gobierno de transición y emergencia ¿qué gestiones han hecho o han realizado para las regiones de la selva y en especial para Ucayali que hasta el momento viene sufriendo de muchas necesidades sí siempre es difícil la atención en las regiones tenemos nosotros un equipo y un ministro que está a cargo de la región Ucayali que sin duda está tratando de buscar que haya una mejor atención en los distintos niveles y en las distintas áreas de trabajo sabemos que Ucayali tiene su propia problemática específica que tiene que ver en algunos casos con la madera ilegal con la tala ilegal y también con un sector de pobreza allí se han producido una parte importante de muertes de líderes indígenas que defendían el medio ambiente que defendían sus tierras nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el ministro Eliche y otros ministros el día 14 de mayo para coordinar directamente con las organizaciones regionales con el gobernador regional y poder generar una red de atención y de prevención para estos casos de violencia estamos trabajando en ello vamos a seguir trabajando y creo que esto no puede parar en esta época de cambios de gobierno muchas gracias vamos con Javier Arnao de Radio Guacachina en ICA muy buenas tardes señor ministro de justicia soy el comunicador social Javier Arnao desde la ciudad de ICA quisiera saludar por esta conferencia de prensa y aprovechar de ella para poderle preguntar sobre esta obra ejecutada por sus antecesores en el ministerio de justicia dejaron obras paralizadas en la región Arequipa e ICA ¿cómo van a ser en el proceso de transferencia con el nuevo gobierno? me refiero a los penales que ya debieron ser entregados sin embargo el consorcio ejecutor ICA que integraban las empresas Pizarotti MPM y CMO nunca los terminaron de ejecutar señor ministro el pueblo pide transparencia en el proceso de transferencia gracias por su respuesta le saluda Javier Arnao de la voz del pueblo en ICA Radio Guacachina 88.3 de la FM muchas gracias señor Arnao por su pregunta efectivamente cuando llegamos al gobierno uno de los primeros temas con los que nos encontramos fue con obras paralizadas y obras que ya habían sido declaradas nulas como es el caso que usted muy bien señala del megapenal de ICA y por lo tanto al ser declaradas nulas el Estado a través del Ministerio de Justicia pedía la devolución de los dineros y de las cartas fianzas que se habían brindado frente al dinero entregado hemos solicitado la devolución por parte de la empresa de los 82 millones de soles que habían sido entregados pero lamentablemente por esas argucias legales esta empresa ha interpuesto ocho medidas cautelares ocho medidas cautelares a lo largo de estos meses de este tiempo para evitar la devolución del dinero por parte de la positiva seguros y reaseguros nosotros estamos y hemos dirigido comunicaciones a la superintendencia de Banco y Seguros aquí tengo una de ellas a las propias instancias del Poder Judicial solicitando que efectivamente se haga efectiva la devolución de estos dineros por una obra inconclusa para que el Ministerio de Justicia pueda continuar con la culminación de estas obras que todavía están en una etapa bastante inicial muchas gracias damos pase entonces a César Zúñiga de Exitosa Ministro buenas tardes quería hacer incidencia en lo que es la extradición de Alejandro Toledo si pudiera mencionar un poco más específico sobre cuáles son las bases con el que se emitió este documento las fechas y con respecto a lo que mencionaba mi compañero también de César Inostrosa en esta gestión ya no va a emitir en este caso el documento de extradición sino ya sería para la siguiente gestión de acuerdo a lo que está avanzando la Procuraduría Anticorrupción gracias muchas gracias por las preguntas en el primer caso del señor Alejandro Toledo hay que recordar que hay dos casos que él tiene uno que ya tenía una extradición planteada y que hay audiencias previstas en las cortes de los Estados Unidos para el mes de septiembre y por otro lado el Estado peruano tenía pendiente otro caso que es el caso Ecoteva y que es el que finalmente se ha aprobado en Consejo de Ministros y que también involucra a la señora Eliam Kahn estos casos entonces han sido aprobados según el trámite una vez aprobado se remiten al Ministerio Público para la traducción y para el envío del caso a los Estados Unidos ese es un poco el trámite en el que está el caso del señor Alejandro Toledo eso sin duda todavía tiene un procedimiento ya que hay que cumplir con los plazos que ya están previstos en el caso del señor Inostrosa no olvidemos que ya hay sin duda un pedido de extradición formulado ya está formulado el pedido de extradición y lo que está pendiente es ver cómo el trámite de ese proceso avanza y ahí ya es la Procuraduría la que está siguiendo estos procedimientos ante las autoridades judiciales españolas muchas gracias vamos con la pregunta de Johnny Bonilla de Canal 31 Televisión y Radio IEMSA de Lambayeque ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación a esta conferencia de prensa los saluda Johnny Bonilla de Canal 31 Televisión y Radio IEMSA noventa punto trece FM aquí en nuestra ciudad de Chiclayo región Lambayeque mi pregunta va para el Ministro del Interior señor Ministro ¿Qué estrategias y trabajo de inteligencia se han puesto de manifiesto para poder controlar a este flagelo de la delincuencia y la inseguridad que se vive en el país y en especial en la región Lambayeque ¿Qué trabajo diferenciado realizó en este tema el gobierno de transición y de emergencia del presidente Zagasti a diferencia de otros gobiernos muchas gracias si las operaciones policiales tanto las macro operaciones policiales como las micro operaciones policiales se basan en información de inteligencia se ha intensificado el trabajo de los órganos de inteligencia se han sido reforzados tanto el órgano de inteligencia del Ministerio del Interior cuanto el órgano central de inteligencia de la Policía Nacional del Perú y los órganos de inteligencia de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú asimismo recientemente se ha reforzado el grupo Terna con la finalidad de que sirva con mayor eficacia al trabajo de lucha contra la criminalidad esperamos que esto dé resultados muy pronto ya está dando resultados es un grupo mayormente de jóvenes muy bien preparados que con una nueva óptica de la inteligencia táctica están saliendo a las calles para operar a favor de la lucha contra el crimen creo que pronto vamos a tener mejores resultados en esta materia muchas gracias esas han sido todas las preguntas damos entonces por concluida la conferencia muy amable de transferencia con transparencia en la sede del Consejo de Ministros retornamos a estudios gracias a Erick Guerrero nuestro reportero esta ha sido una transmisión para nuestras dos señales T de Perú su señal informática